Con una producción de calidad y prácticas completamente orgánicas, la Granja Santa Cruz se caracteriza por ofrecer productos frescos y saludables para las personas que buscan alternativas naturales para su alimentación. Estamos llevando procesos que estamos sacando de la carne que consume el país, el pueblo, sin químicos, cero antibióticos. Pollo directamente salido de la productora de pollo tierno, nos hacen llegar el pollo de dos días de nacido o de un día, pero de ocho días para allá empezamos un tratamiento orgánico, y entonces nos está dando muy buenos resultados. Tenemos control de parásitos, control de gripes, control de un montón de enfermedades que tenemos en control, y por la misma razón es que decimos que tenemos comida saludable para el pueblo. No llevamos ni cloro en el agua, ni antibióticos que son dañinos para la salud. Puede encontrar desde crías hasta pollos que ya tienen el tiempo perfecto para poder prepararlo y degustar de un platillo al estilo salvadoreño. Y hacerles una demostración de lo que tenemos, el pollo de Granja Santa Cruz, un pollo que es tratado con productos orgánicos. Pollo bien sanito, rico para el consumo humano. El que quiera saborear un pollo de aquí, pues que se acerque a la granja y lo puede comprar, y comérselo como él quiera, si quiere comérselo aquí en la granja lo puede asar aquí si quiere o como él quiera. Está la opción para las personas que quieran emprender en el negocio de la avicultura, brindándoles asesoría y precios accesibles. Producciones ya escalonadas con el método que estamos usando, y es más, ahora vamos avanzando tanto en el proceso que llevamos también para los pequeños productores, venderles del pollito que tenemos ya para que ellos produzcan. Granja Santa Cruz va a estar disponible para desarrollarles su proyecto a los pequeños emprendedores, y ayudarles hasta con la comercialización si fuera posible. El pollo ya viene vacunado, o sea, va a ser entregado ya con su dosis de vacunas, y el resto del manejo se les va a explicar cómo lo van a manejar después, para llegar a un feliz término. Están ubicados en carretera longitudinal del norte antes de llegar al caserío La Cruz, saliendo de Nueva Concepción, Chalatenango. Programaciones de entrega, pues nosotros dependemos de una entrega que recibimos, y de ahí para allá ellos pueden venir y hacer su pedido, y inscribirse, anotarse aquí en las oficinas, ahí vamos a poner un número disponible, donde va a atender la licenciada a cargo y les va a programar su día de entrega. Pues son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y también la otra, los teléfonos van a estar disponibles a cualquier hora para poder hacer consulta. Granja Santa Cruz no solo apuesta por un método orgánico, sino por un cambio de mentalidad que podría inspirar a más productores a seguir su ejemplo. Con imágenes de Marcelo Tejada, un informe de Blanquialas para CN Noticias.